Buenas noches 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 ¡Gracias! Enhorabuena por haber gozado tanto mientras me ibas burlando de mi pobre corazón Enhorabuena por lo bien que has estudiado y como has interpretado el papel de este guión Enhorabuena por haberme convencido que tenía tu cariño y por ser tan buena actriz Enhorabuena si algún día te enamoras no te deseo otra cosa que te pase como a mi Para que sepas lo que es sufrir cuando te entregas de corazón Y ves que se han burlando de ti descubrirás lo que es el amor Para que sepas lo que es sufrir cuando te entregas de corazón Y ves que se han burlado de ti descubrirás lo que es el amor Y ves que se han burlado de ti descubrirás lo que es sufrir cuando te entregas de corazón Y ves que se han burlado de ti descubrirás lo que es sufrir cuando te entregas de corazón Enhorabuena por haber gozado tanto mientras me ibas burlando de mi pobre corazón Enhorabuena por lo bien que has estudiado y como has interpretado el papel de este guión Enhorabuena por haberme convencido que tenía tu cariño y por ser tan buena actriz Enhorabuena por haber gozado tanto mientras me ibas que se han burlado de ti descubrirás lo que es sufrir cuando te entregas de corazón Y ves que se han burlado de ti descubrirás lo que es sufrir cuando te entregas de corazón Y ves que se han burlado de ti descubrirás lo que es sufrir cuando te entregas de corazón Tengo fiebre, estoy enamorado de un amor prohibido quisiera olvidarlo No sé qué me pasa que ya no comprendo no sé distinguir de lo malo y lo bueno Estoy enamorado no lo sabe nadie lo digo en silencio Porque no vienes conmigo a vivir y dejar de fingir un amor que no sientes Tú no comprendes amor pecador que tendrá que saber que tú ya no lo quieres Tú no comprendes amor pecador que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Vamos a manito, a manito Parte República, Israel, la gente de Remedio de Canadá para Damián Para Pablito, la gente de Villanaymon, Subadán Patricio, presente Fías Salay, General Paz Barrio General Pabalrio Ya dije por eso que hoy día ganaron Para la banda del Fok Para La Carro, La Caravanera La gente de Marcosastre Vivi, cervecero Vale el Mono La gente de No hace clase de día Tengo una cabaña En mitad de campo Hecha de ramares Pero qué paso Y hora tras hora a los pasos Yo sigo pensando A ver si ya muero De nuevo a mis brazos Dejo la cabaña Ya vengo yo solo En mitad de campo Que caen los hinchas de talleres A ver si tienen agua ¿Qué vamos? Porque no viene No se lo siente Tú no comprendes Amor pecador Y cuando quieras Amor pecador Tú no comprendes Amor pecador Que tendrás que saber Que tú ya no lo quieres ¿Qué eres? Tú no comprendes Amor pecador Que tendrás que saber Que tú ya Que tú ya no lo sientes Si la nena que feliz que anda Enamorada 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 Para su pelo Pinta su boca Pinta su boca O su vestido Que él le regaló Hoy en la cita Tan esperada Hoy volverá A ver a su amor Sale sonriente Bien perfumada Como hace tiempo Se encontrarán hoy En el penal Así donde espera El hombre El hombre A quien le ha jurado Su amor Y cuando será La hora de visita Sus ojos le brillan Más fuerte Que el sol Hablan de todo Se besan Se abrazan Y luego a solas Se matan de amor La ciudadera Que feliz que anda Enamorada Enamorada Porque lo quiere Y no le importa nada Enamorada 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 Y hasta que sale Esperará Comiencias De verlo Lle Lle enamorada Sopa Pichi Dale Pichi Sale enamorada Sal y sende Enamorada Música Vivió felices Y con muy poco Pero el dinero Que la faltó Tengo a buscarlo Por otros medios Y a su casa Jamás regresó Cuando es de noche Y por una radio Ella le dedica Alguna canción Cuenta los días Ya falta poco Para que pueda Salir de prisión Cuando llega Y hora de visita Sus ojos le brillan Más fuerte Que el sol Hablan de todo Se besan Se abrazan Y luego A solas Se matan De amor Es una vida Que te dice Enamorada 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 Porque lo quiere Y no le importa nada Enamorada Enamorada Para mi amigo Johnny Y su novia Y su novia ¿No? Todas Acabezado Indumentaria María Que fue nerviosa Quiero enamorarme Sienta a mi frente Me enseja las piernas Quiero provocarme No quiero entenderla No sé a qué me pasa No quiero ni hablarle Mejor me levanto Y ponlo a mi casa Salgo al jardín Que ruene tan bella Tan bella manzana Que loca tumbarme Que loca tumbarme Solarme a salda Atrevida Mujera Atrevida No puedes conmigo Enseñándonos mis ganas No quisiera Tener que enseñarte Que soy un infierno De amor En la cama Atrevida Mujera Atrevida Mujera Cansancio cuando estoy amando Y puedes morir pegado en mi cuerpo Soñando, soñando Vamos todos los solteritos que nunca se van a casar ¿Dónde está la mamita? Vamos, vamos, vamos La gente viene hoy presente San galletano con el pirata Os pudo a creación Matienzo Para la vida espacial ese día Parecido a los boulevards, hola, cabello, hola, señorita Me gusta, mi amor No quiero ofenderme No quiero alentarse Me sigue hasta la última Me toma las manos Y quiere besarse Me duele tan bella La bella manzana Que logra tumbarte Tocarme hace la alma Aprendida mujer, aprendida La calle conmigo enseñando mis ganas No quisiera tenerte que enseñarte Que soy un infierno De amor en la cama Villa Cabrera Aprendida mujer, aprendida No siento cansancio cuando estoy amando No puedo de amor en la cama No puedo morir No puedo morir Pegada en mi cuerpo Soñamos 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 Karina Hola Karina Hola Karina Ale Aprendida mujer, aprendida Aprendida mujer, aprendida Soñamos 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 Aprendida mujer, aprendida Aprendida mujer, aprendida Instituto de despedida Estando de vida Música 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 Lo van a borrar todo el año Tú que te crees tan buena Y a veces verás pena Quieres engañar a todo el mundo Con tu carita de santa Solo te falta una vela Vives vistiendo la moda Como una señora, como una señora Pero de noche tú callas Y el hombre que te ama Lo engañas, lo engañas Lo engañas, lo engañas Vives bailando y bailando Vives amando y gozando Y le gusta hacer el amor Lo engañas, lo engañas, lo engañas Y yo como un tercero No, 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 no te perdono Mujer sin corazón Mujer sin corazón Mujer sin corazón Muy bien sin corazón, muy bien sin corazón Que te explotó el medio La chica de Patricio, de la Vivi, de la María Muy bien sin corazón, muy bien sin corazón Giselle, ahora la Giselle dice oh Mujer sin corazón, mujer sin corazón Mujer sin corazón, que te perdone Dios Mujer sin corazón, mujer sin corazón Mujer sin corazón, que te perdone Dios No te importa la vida que llevas Eres falsa y lo sabes muy bien Tú eres una mentira y tú eres la reina sin rey Mujer sin corazón, mujer sin corazón Mujer sin corazón, que te perdone Dios Mujer sin corazón, mujer sin corazón Mujer sin corazón, que te perdone Dios ¡A la mamacito! ¡Feliz cumpleaños para su señor! ¡A la gente de la Calera Baby en Márquez! ¡Rigo! ¡Hola amigo querido! ¡Feliz cumpleaños para su señor! 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 Bienvenidos a la noche de la coqueta A la noche de la sociedad Belgrano A todos los amigos, gracias por venir ¡Feliz cumpleaños para su señor! 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 Visita Fantastia, Visita Fantastia Película insólita, sin premio ni fama Visita Fantastia, Visita Fantastia Aquí está mi mano, ya puedes tomarla Empuja y convierte en mano ese cuerpo de mirada Vamos que se hace tarde Feliz cumpleaños para María Para María que está cumpliendo años y después la base sube a bailar a María Porque anda en cumpleaños, hay muchos cumpleaños hoy día Este diapresidor está llenando El hijo que tanto estoy esperando Quien lleva el orgulloso en nombre de su guardia Y a su padre de mundo con la mano Me queda poco tiempo, se hace tarde Tendré que regresar hasta la cárcel Y otra vez he vuelto en la base de ese marco A la misena tendrá que llevarme Nadie nunca sabrá lo que hemos hecho Esta visita fantasma será Solo un hermoso cuento Visita Fantastia, Visita Fantastia Hoy estoy contigo, gracias a este guardia Visita Fantastia, Visita Fantastia Te tengo la insolida, sin premio ni fama Visita Fantastia, Visita Fantastia Aquí está mi mano, ya puedes tomarla Estás más hermosa que nunca Bendito sea Dios Te has convertido en madre Te has convertido en madre Me ha convertido en padre ¿Cómo pasó ese momento? No me lo puedo explicar El reloj del tiempo Mi juventud truena Como poder Y no querer Que en un tiempo pasado Me desperté enamorado Amor ¿Dónde? 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 Niña de la Villa Niña de la Villa Con esa boca, Jome David, Marés, Martito Ariel, Deyafe Y la Karin, que vamos a hacer abuelo Bien, por tercero Bien, con el abuelo Vía Corina Vía Corina, Vía Salay Gringo Vale, papá Como todas las mañanas En la Villa Él buscaba La inocencia de una niña Que le diera de vivir Como una besa flor Ante sus ojos apareció De esa niña de quince años Y le robó su corazón Él le prometía Nada bien para toda la vida Con sus besos la envolvía Esa de amor Por él moría Niña, niña Niña de la Villa Niña No estás enamorada, niña Harías la vida por él Los locos para la grada y la patria Colonia Niña, niña de la Villa Niña No sabes nada de la vida Niña Aún te falta ser mujer ¿Qué hago? ¡Cárcano! Este es San Jorge Patricio 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 Marcio Marcio San Jorge Vamos Para el Esta El bajo Porredón Urquiza Para el marco Y la moni Para el otro marco San Cayetano Iván José Ignacio Díaz Estación Flores Ajudo El martes San Roque Agustín La canción me demostró Que la vida se pierde o gana El amor es ciego, sordo y mudo Y que la apariencia te engaña Una mañana esa volvió Con sus veinticinco años Ya no era que esa niña Que el dolor le enseñó Él le prometía Una mentira y una fantasía Mamá y papá se lo decían Esa de amor por él moría Niña, niña Niña de la brisa, niña No estás enamorada, niña Pero no dejes de creer Que alguna vez Niña, niña Niña de la brisa, niña A todos nos pasen la vida Y el amor como se fue Puede volver Puede volver Turco Turco, Jessy Arguello Para el Johnny de Patricio Buenos Aires Alto Alverde Hola papá ¿Todo bien, hermano? ¿Quieren aguante ustedes? Vamos Para acá arriba y la Arguella Hoy dices que sí Mañana dudas y me haces temblar Hoy vuelas al sol Mañana lloras en la oscuridad Cómo te burlas de mí Cómo te burlas de mí Hoy quieres hablar Mañana callas y me haces sufrir Hoy eres verdad Mañana vuelves de nuevo a mentir A ver si tienes huevo para quedarse hasta las seis, Julián ¡Vamos! Ay, corazón Que me llevas hasta las Y me guardas Ay, qué difícil Que me pone dos alas blancas Y me escapo a volar contigo Ay, corazón Hoy voy a mirar Voy a mirar el minuto de ti Hoy, una vez más Voy a intentar escaparme otra vez Cómo te burlas de mí Cómo te burlas de mí Hoy quieres hablar Mañana quieres Y me haces sufrir Hoy, una vez más Voy a intentar escaparme otra vez Cómo te burlas de mí Cómo te burlas de mí Ay, corazón Qué difícil creer en ti Que me llevas hasta las nubes Y me guardas en el sur Ay, corazón Qué difícil creer en ti Que me pone dos alas blancas Y me escapo a volar contigo Ay, corazón Ay, corazón Qué difícil creer en ti Que me pone dos alas blancas Y me escapo a volar contigo Ay, corazón Qué difícil creer en ti Que me pone dos alas blancas Y me escapo a volar contigo Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Dejo de todo tu cuerpo, de esos ojos atrás Enciende este cigarrillo, impaciente me enteras en la cama El momento se va, se enciende aquí una samba Me queman tus besos, como me vengas El corazón se acelera, no nos sentamos mojados Yo voy entrando en tu cuerpo, sentimos ganas de amarnos Para ser el amor, entre nace el cuerpo y alma Has aprendido en la vida, se pierdo, se gana Soy el hombre que eres tu ama Para ser el amor, entre nace el amor Te has conquistado mi vida Por eso quiero decirte, querida Aquí estoy, soy Que te ama Te quiero, te quiero Mi vida, te quiero Te quiero, mi vida Ay, cuánto te quiero Hola, Ángel querido, Providencia Para el Ángel, Día Libertador Oña Nuevamente tú me besas Apariciando mi piel No duras con la lágrima Y ahora te sientes mujer En el corazón se acelera Todos estamos mojados Yo voy entrando en tu cuerpo Sentimos ganas de amarnos Para ser el amor, entre nace el cuerpo y alma Has aprendido en la vida, se pierdo, se gana Soy el hombre que eres tu ama Para ser el amor, entre nace el cuerpo y alma Que te hay, que ser el amor, entre nace el cuerpo y alma Quiero, mi vida Oye mi amor Venga, 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 venga Venga, se va a casar con los diálogos Y no ves ahí Cuánto te quiero Vichi, vichi, San Vicente Sopa Sopa y la llame Se vira al mar Vamo Para las separadas allá Te quiero, te quiero mi vida Te quiero, te quiero mi vida Ay, cuánto te quiero Muy bien, ¿te vas a casar? ¿Qué estás por hacer vos? ¿Estás bien? ¿Estás bien de la cabeza? Ojo, eh Ojo que si te casas después no hay vuelta atrás Yo el lunes cumple 14 años de casado, eh Y no, estoy felizmente casado yo, eh Vamos, vamos ¿Qué tema le hacemos a las chicas? Las chicas de surba Las chicas de surba Para, para, para Bueno ¿Qué tema? ¿Qué pasó? La gente de Villavista ¡Paloquí a Tareal Verde! ¡Vamos! El ramo de flores El pelo en la cara La cola te arrastra Te vas a casar ¿Cuál es? Anillos y además La lista de boda Tú solo en la escoba Quisieras estar Tu madre te peina Tu hermana te pinta La abuela te mima No dejan de hablar Tú te sonríes Tú tienes y yo Empezas a usar otra paz Te olvidas Suenan campanas Suenan campanas Y al hombre que te ama Te vas a engañar ¡A vos! No sabes que miente Se siente en su mente Mi amante serás Mi amante serás Mi amante serás Será Nos saludos a dios Por las mañanas Hola se dicen los que se aman y abriendo los ojos se vuelve maquia Hola de la gente, del arrepentido felizmente Siente y ve que siempre es más querido Hola como estas? Te quiero hablar con nosotros y con mi café Hola que tal, como te va? Hola mi amor Hola querida, hola buen día Hola Vicky, buen día Hola que tal, como te va? Hola mi amor Hola querida, hola buen día Hola, hola buen día Hola, hola buen día Encuentro casual de dos amigas Uno que ya está comprometido Y el otro dice mejor, mejor, olvidar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola mi amor, hola querida Hola, buen día Buen día Hola, ¿cómo estás? Te quiero hablar Todos juntos Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te va? Hola mi amor, hola querida Hola, buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Señor juez Señor juez Señor juez Señor juez Hoy estamos frente a frente Y quiero hablar Y quiero hablar Lo que demente sea el hombre Que usted va a condenar Señor juez No preciso mucho tiempo Solo escuche en un momento simplemente Como un hombre Como un hombre quiero hablar Como un hombre quiero hablar Señor juez Aquí tiene mi princesa Aquí tiene mi princesa Que no haría solo por ella Para que pudiera ver Para que pudiera ver Y saber Señor juez Puede hacer lo que usted quiera Pero de cualquier manera No me importa si robes Sanguita Vía María ¿Cuál es esa, papá? Que no me acuerdo Perdón, que estoy medio... Como no quieres contar a tu marido Y yo le puedo contar a mi mujer Que estamos juntos para siempre unidos Por un contrato Fimado con la piel En el trabajo Porque nos conocimos Al medio viva Te invitaba a almorzar Y así nos fuimos Contrándonos las vidas Y al fin pasó Lo que tenía que pasar Mis horas más felices son Desde que te he conocido Al lado tuyo, mi amor Y es mi lo que no he vivido Al lado tuyo, mi amor Y es mi lo que no he vivido Al lado tuyo, mi amor Y es mi lo que no he vivido Y si le vamos cambiando las excusas Para que nunca se tengan que esperar Que eres tú la que te mueras y te vas Y que por fin ahora les reinventarás Estamos juntos, viviendo separados A los que aman no hay barreras sin cruzar Ni la distancia bienvenida en el horario Somos amantes y nadie lo interirá Y son los felices son Desde que te he conocido A la besa de mi amor Y tú lo que me he vivido Y son los felices son Desde que te he conocido Alaba tuyo mi amor Viví lo que no he vivido Alaba tuyo mi amor Viví lo que no he vivido Estrela Felicetal Estrela Felicetal Desde que te he conocido Alaba tuyo mi amor Alaba tuyo mi amor Viví lo que no he vivido Alaba tuyo mi amor Viví Viví lo que no he vivido 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 Con tus sueños de ese amor que no tuvimos Y que supuestamente mal lo concluimos Que la mandaron portando a todos en la calle Que lo pusimos en la cama y con desatres Que ni siquiera ha sido lo que tú esperabas Que contigo te tirabas Con los años Que con desprecios y caricios soportabas Siempre que besarte siempre noto tú pensabas Recuerda que quería mi última ropa De la líquida sopa de inventar mis cosas Para que con tu piel se goza con mi nada Si hasta el color preciso soporto y lo indicaba Pues déjame decirte una sola cosa Recuerda cuántas veces yo tapé tu boca Para callar los fuertes vidas que tú darás Cuando te amabas de la noche al ganar ¿Cómo es posible? No hayas podido cañar ni un secreto ¿Cómo es posible? O si fuese cierto Que cuando vamos a acostar así ¿Cómo es posible? ¿Cómo haces algo inconfesable? No puedo creer que todavía andes Cuando te falta tanto que aprender Ni, 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 ni ¿Cómo haces algo inconfesable? No hayas podido cañar ni un secreto No hayas podido cañar ni un secreto No hayas podido cañar ni un secreto Para callar tu sueño fuego en madrugada Si hasta la luna sabes cuánto yo te amaba Y en cada beso hasta mi sangre yo te daba Y no te olvides que antes todo fue el primero Y que me arrancó hasta el máximo secreto Que te has bebido de mi todo hasta mi alma Lo que no sabes lo aprendiste aquí en mi cama Recuerda que querías que tu última ropa Le dije la sopa y me echar mis cosas Para que con tu piel se nos ha confinado Que con lo preciso yo te he dedicado Fuerte cabecito, para el pollo, para el nuca Fuerte de esa pregunta Para callar lo fuerte, gritos que jugabas Cuando te amaras de la noche a la mañana ¿Cómo es posible no hayas podido callar ni un secreto? ¿Cómo es posible, aun si fuese cierto Que pocas cosas sos que abrazaste? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo has hecho tan inconfesable? No puedo creer que todavía hables Hables cuando me falta tanto que aprender ¿Cómo es posible? Muy mala Música ¿Cómo es posible no hayas podido contarme un secreto? ¿Cómo es posible, aun si fuese cierto, que todas las cosas sos que habrás así? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo has hecho tan inconfesable? No crees que todavía hables cuando te falta tanto que aprender ¿Estamos bien, Dani? Hola, Dani, querida ¿Cómo es posible, aun si fuese cierto, que todas las cosas sos que habrás así? ¿Cómo es posible, aun si fuese cierto, que todas las cosas sos que habrás así? Enferma de senos, recibe los pasos, revisa mis cosas, revisa mis cuartos Me cuentes en cuartos, a ver si me cuesto, el mismo perfume que me regalaste Me haces mis preguntas, a ver si me piso, me miras de frente, me miras bien pico, a ver si hay un gesto que a mí me delate Si me pide con otra, antes de mojarte, se ha sido el amor, el mismo perfume que me haces la cabeza, me haces tu clavo Y tú eres mi reina, y tú eres mi reina, y yo te amanezco, estoy me hechizado dentro de tu cuerpo He vuelto en tus brazos, entre tus carreras, tu piel y tu piel son como una vera Y si así de fiel, y si así de fiel, perdóname, perdóname Y si así de fiel, me olvidé de ella, y si así de fiel, me olvidé de quien irá, y si así de fiel, y si así de fiel De forma de celos, no sé qué decirte, para que me creas, cómo convencarte, con esta manera, de hacer que confíes Que no existe otra, que a ti esté el pareja Te beso con todas las ganas del mundo, te abrazo y te grito, con toda mi fuerza, que me molestó Y a mi vida, he querido tanto, te juro por esa Si haciendo el amor, me limpian boleras, te empieza cabeza, y me haces tu clavo Y tú eres mi reina, y yo te obedezco, estoy hechizado dentro de tu cuerpo He vuelto en tus brazos, entre tus carreras, tu piel y tu piel son como una vera Y si así de fiel, y si así de fiel, me olvidé de quien irás Y si así de fiel, me olvidé de ella, y si así de fiel, me olvidé de quien irá Y si así de fiel, y si así de fiel, perdóname, perdóname Me agradecemos, sigo despacio, revisando cosas, debes saber cuartas Luego de ese cuarto, a ver si me cuento el mismo perfume que me regalaste Se me pregunta saber si me piso, me mira de frente, me mira bien pico A ver si hay un gesto que a mí me delante, si estuve con otra antes de buscarme Si haciendo el amor, de mí te apoderas entre esa cabeza y me haces tu esclavo Y tú eres mi reino, y si me merezco, estoy hechizado dentro de tu cuerpo Encuentro en tus brazos, entre tus caderas, tu piel y tu vientre son como una vea Y si ha sido infierno, y si ha sido infierno, no olvidé de veras Y si ha sido infierno, no olvidé de veras Y si sigue infierno, no olvidé de veras Y si sigue infierno, y si sigue infierno Perdóname, perdóname amor, perdóname Perdóname, perdóname Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía más tarde de comer Desde el segundo grado y tuve que salir a trabajar Sí, a veces yo hago changa y otra soy cuen de albañil Pues no me dan trabajo si no soy perito mercantil Con fuerza damos la sociedad La misma que me usa El marginal me llaman El marginal El marginal me llaman El marginal El marginal me llaman Para Karina y Pikachu Día Corina Para Karina Albornoz Para el muchacho que se va a casar La gente panagueña La gente de Carlos Pa' Presente Josecito Lamadrid ¡Vamos! Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía más tarde de comer Desde el segundo grado y tuve que salir a trabajar No, no, no es fácil si no hay armas, armas para luchar La vida me dio una espada con la punta sin afilar La sociedad La sociedad dice que soy un marginado aún más La misma que me usa Para poder escalar El marginal me sale Para el achita Para el achita y Y Shakira Para el guacho Brian Para el emi Y la barbilla Peyu Agustín Para el pelado Y Alemase Para el ema Puente Blanco El marginal me sale Sin aflicarnos El albornoz Para el olnito Los quitamos allá ¡Vamos! Va, hola Sí Transcríbete 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 La chica de Cacheuta, famosa, y la separada. Marginal me llama, oh, el 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 Marginal. Marginal me llama, oh, el 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 Marginal me llama, oh de una noche conmigo, anímate a aceptar mi invitación, anímate amor mío, anímate a vivir toda una noche conmigo y déjame besarte hasta morir cada rincón prohibido, anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor, anímate, anímate conmigo anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor, anímate, anímate mi amor anímate a vivir toda una noche conmigo y déjame la marca de tu amor así nunca te olvida, anímate a vivir toda una noche conmigo que yo quiero cansarme hasta morir de tanto repetirlo, anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor, anímate, anímate conmigo anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor, anímate, anímate mi amor para Marisa y Sola, de parte del Ale, la banda del Fox, Oscuro, Ampliación Matienzo para el flaquito de Estación Flores, para el Ringo y su señora Remedio de Escalada Kiwi, no evitaría la gente de San Antonio, ¿quién es este parche? ¿quién es este? Anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor, anímate, anímate conmigo a sentir amor, anímate a sentir amor, anímate a sentir amor, anímate a sentir amor, anímate mi amor, anímate a vivir toda una noche conmigo y déjame la marca de tu amor así que Conmigo Ella llega al final de esta canción Y al amor hay que beberla A mí más ya vivir toda la noche Conmigo 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 Los hinchas de Belgrano con las palmas arriba ¡Vamos! ¡Soy celeste! ¡Vamos! Los hinchas de talleres Que hoy ganaron el clásico, carajo ¡Matadores, matadores! ¡Para los hinchas de institutos! ¡Para el lucho! ¡Los hinchas de racing de Nueva Italia! ¡Vamos! No puede ser que te amarece el bril El tesoro y vida con gente madura no tiene que jugar chanita No sufran más por Dios No juegues más con fuego que puedes quemar tu primera ilusión Basta, basta, basta de mandar papelitos con tu hormiga Diciendo que me quieres, que me amas y que me das tu vida Basta, basta, basta de provocarme tanto, no me obligues Que el cántalo pa'l agua tantas veces se romperá en un día No tiene nada Basta, 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 basta Basta, 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 te mandan papelitos con tu envidia Diciendo que me quieres, que me amas y que me das tu vida Basta, 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 te mandan papelitos con tu envidia Que tan caro para el agua, tantas veces se rompe la actividad Que sigan aspectos, que sigan, que sigan, 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 sigan Arriba las palmitas los solteros, los solteros, los solteros, los solteros, vamos, vamos, vamos Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar Vamos, soy, que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca me olvidaré Que mi escuela fue en la calle y en la vida pierdo ganes Yo te lo juro por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré ¡Eh! ¡Sopá! 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 Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que le dio Tengo misiones de amigos y a todos los llevo en mi corazón Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca me olvidaré ¡Sopá! 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 No, no, con la lucha no me haré No, 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 con la lucha no me haré Para los bandas de Marcio, papá Para los amigos de Marcio Que estuvimos despidiendo en años juntos Un gustazo, eh Para Poque José Ignacio Díaz Ciudaderos Cuartetos Mujeres, mujeres de raza maldita Mujeres, mujeres de raza maldita Pero qué buenas que son cuando lo necesitan Pero qué buenas que son cuando lo necesitan Mujeres, mujeres de raza maldita Mujeres, mujeres de raza maldita Pero qué buenas que son cuando lo necesitan Pero qué buenas que son cuando lo necesitan Me gusta la morochita, pero la rubia también La voy a juntar a todas para formar una vez A mí me gustan vestidas porque es muy linda se ven Que sea, para ser sincero, cualquiera me viene bien Mujeres, mujeres de raza maldita 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 Pero qué buenas que son cuando lo necesitan Pero qué buenas que son cuando lo necesitan Me gusta que bailen tango, la comida y el chamamé Mujeres, mujeres de raza maldita 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 Tucumán, la gente de Tucumán, con asesos suprima, el marqués, General Farrar. Ahora que entré en calor, ¿quieren hacer una pausa ustedes? Yo los voy a invitar, ¿quién tiene calor? Bueno, como siempre, ¿quién tiene calor acá? ¿Tiene calor lleno? ¿Nunca tiene calor? ¿Tiene calor? ¡Bienvenidos! 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 ¡A la representación de la mona! ¡Y el hombre, y el hombre, y el hombre, y el hombre! En las salas de urgencias de un hospital, una madre llorando quiere salvar a su hijo que pronto se va a casar. Con esa mujer que lo vino a buscar, con su vestido blanco, esperando está, él no pudo dejarla y lo envolvió. Los doctores se esfuerzan para evitar que la novia lo lleve hacia el altar. ¡Bienvenidos! 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 Jerónimo y de Incapidad Mi amor, Guadalacita de Malacito Carlos Palos Alamos, para el Ali La banda del Fox, Coronel Olmedo Los Pantanos, Pancanos Barrio, San Jorge Para Barrio, Patricio Poyta, Lugón, el Primero y Mayo Para la gente de Barrio Y Naoghi No, Kennedy Santis Abel, Segunda Que se fracciona La balanza De un traficante Que no sabe De las almas Que va camino hacia la muerte Y canta Porque esta novia canta Cuando no cura más Te mata De esperanza Te va gritando cosas Que jamás te alcanzan Para llevarte Poco a poco Hacia el altar Es el rock Guiñarol Arguello Barrio C La chica de Barrio C Presente Arguello Turco Para la vieja Para la brujita de Guiñazú San Carlos San Carlos Presente Arguello Hace un año No decidimos Vamos a casarnos Y vivir unidos Y fuimos comprando las cosas De a poco Juntos compartimos Son su herida divina Pero nuestro día Al fin llegó Con la iglesia china Para los dos Luce muy hermoso Tu vestido blanco Y yo con mis trajes Recién alquilado Vente a la tarde El cura me preguntó Se aceptó por esposa A mi gran amor Y frente a todos Mi grito se oyó ¿Qué? Porque esa a mi me traicionó Con la gente De la primera fila No Con esa no me caso No Yo fui salir De aquel hotel Y casualmente Hace justo un día Cásate con él Cásate con él Aunque sea mi hermano No lo perdonaré Cásate con él Cásate con él Son tal para cual Saben fingir muy bien No Con ella no me caso No Marco Su marama No me caso Allá Colonia Loga Linda Para la linda De alberde Sapi Centro Ría Saray Ría Corina Leo Río Tercero Barrio Patricio Gaspeyú General Gusto Agro Baby del Marqué Claro Déjame llorar Que no vale la pena Yo no vuelvo atrás Aunque hagas una escena Ya que estás vestida Para casarte Cásate con él Que ha sido Tu amante Puse por vergüenza Ese cobarde Mándalo buscar Antes que sea tarde Ese con el traje Que me alquilaste Porque los dos tenemos El mismo taller Frente a la tarde Cura Me repitió Se aceptó por esposa A mi gran amor Y frente a todos Mi grito Se oyó José Luis Mami No Con ella no me caso No Porque ella a mí me traicionó Con aquel de la primera fila No Con ella no me caso Con ella no me caso Lo que salí de aquel hotel Y casualmente hacemos un día Para el no curra este paso de la puta Cásate con él Cásate con él Con tal para cual sabe fingir muy bien Cásate con él Cásate con él No 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 Con ella no me caso Cásate con él Cásate con él Cásate con él Cásate con él Son tal para cual sabe fingir muy bien Cásate con él Cásate con él Son tal para cual sabe mentir muy bien Cásate con él Cásate con él Aunque sea mi hermana no lo perdonaré Cásate con él No Con ella no me caso Cásate con él No Con ella no me caso Cásate con él Son tal para cualhas Mi usuario Son tal para cualhas Con ella no me caso Son tal para cual さ ¡Gracias! Así como comienza un amor que a dos puntas de un país ni la distancia puede interrumpir Tú del norte y yo del sur en un aula estabas tú con tu ideología y orgullosa nombrando el Che Así como se llega el viento algo se te llevó como algo una encomienda haciendo nada más Pero hay tiempos de uniformes, autos verdes veinte años sin verte solo queda un lugar donde buscar Pondré mi tren a andar Te buscaré, te buscaré Vengo a San Antonio, esta noche me iré Te buscaré, te buscaré En el tren de las nubes yo me sumiré Te buscaré, te buscaré Si estás en una nube hacia allá me iré Te buscaré, te buscaré Estrella por estrella yo recorreré ¡Cano! ¡Rocitano! ¡A la cintia! La gente de... de... barrio... casacita ¡A la cintia! 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 Y en el tren de las nubes yo me subiré Te buscaré, te buscaré Y en el tren de las nubes hasta ya miré Vale, bienvenido Te buscaré Estrella por estrella yo recorreré Y sé tu nombre Negra te quiera Negra te siento Lleva tu nombre Latinoamericana La negra La negra La negra Esta canción va dedicada para todas las mujeres Para todas las chicas No para las chicas que están solteras o casadas Para todas las mujeres A ver las chicas que griten las mujeres A ver Para ustedes Para ustedes No para las chicas que están solteras o casadas No para las chicas que están solteras o casadas No para las chicas que están solteras o casadas o casadas o casadas No para las chicas que están solteras o casadas o casadas No me entiendo como tú, con tu buen parecido ni ti No me mires mi amor, si se te ve la cara Cuando mientes mi amor, tú, 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 tú me partes el alma Mentía mujer, mentía mujer, me vivas con él Sin saber que eres tan fiel, la reina de la mentira Mentía mujer, mentía mujer, me vivas con él Te di mi amor, sin saber que eres tan fiel, la reina de la mentira Para Jessy y el peladito, Pierre Mace, para el guacho Brian, para el mono, Puente Blanco Hola mi hermano, para el lechete y para Yara Vamos, continuamos En la puerta de la iglesia Una nena está indecisa Está por entrar a misa Porque Dios quiere robar En el fondo de su almirca Tiene un drama, pobrecita Y ha querido en esta cita Su problema confesar Ante el Cristo se arrodilla Y apretando en sus manitas Un hermoso crucifijo Que su madre le dejó Y con voz entrecordada Por la pena que la queja Exponiendo así su queja Su plegaria se escuchó Padre nuestro Padre nuestro Yo te pido Que salves A mi mamita Que hace un mes Que está internada Y la tiene Que operar Si mi madre se me muere Ya me quedaré Me quedaré solita Y es seguro Que me internaré Con los chicos Sin hogar Sin hogar Por la pena Por la pena Que la queja Exponiendo Así su queja Sin hogar 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 Si me mueres yo me quedaré solita Y es seguro que me internan con los chicos sin hogar Si mi madre se me mueres yo tráete las flores de mi jardín Para Lulo Compañeros de la infancia, de salidas y de bar Amigos inseparables, ante todos los errores siempre estaba La amistad, pareciera que es mentira Que hoy por una mujer parezcamos dos extraños Y que todo lo vivido se perdiera en la ser Y en esta noche de tramos Que afirmamos nuestro pacto Una jugada mortal, apostando a la mujer a la cual los dos amamos Un etapa rusa para dos Y va a girar del tomo de una pistola asesina Un etapa rusa para dos Todos los días son unas y una se queda sin vida Un etapa rusa para dos Cállese con el amor, cara o sea, en la vida Un etapa rusa para dos Véngase para jugar en la fortuna o en la ruina Hay que se quede con ella O lo echamos a suerte Para que no haya traición, resentimiento, rencor Que nos separe Para que no haya traición, resentimiento, rencor Nunca aceptará Que por creerse mamacho y por una estupidez Perdió su mejor amigo, lo envuelve en su ataúdo y no lo volverá a ver Un etapa rusa para dos Un etapa rusa para dos O lo echamos a suerte O lo echamos a suerte Para que no haya traición, resentimiento, rencor Que nos separe Que nos separe De muerte De muerte De muerte De muerte Floreta rusa para dos Se va tirando el tambor de una pistola asesina Floreta rusa para dos Dos días son unas y una se queda sin vida Floreta rusa para dos 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 La muerte, la muerte La muerte, la muerte Señor juez Yo lo acepto, estuve mal Yo robé Pues me echaron del trabajo Estaba desesperado Y con el diario bajo el brazo Mil puertas golpeé ¿Hasta qué hora vamos? Señor juez Yo lo acepto, estuve mal Yo robé No daba alternativa Ni trabajo, ni una suda Ni una mano solidaria Yo encontré Mis hijos Y mi mujer Mis hijos Y yo qué Los alumnos, señor juez Por favor, tengan piedad Los alumnos, señor juez Que quiero la libertad Los alumnos, señor juez Por favor, tengan piedad Por favor, tengan piedad Que mis hijos se mueren de hambre Y de soledad Isa, alta gracia La hija de Coto A que providencia, señor juez Yo lo acepto, estuve mal Yo robé No quedaba alternativa Yo es que me estoy desangrando Al saber que están penando Y yo encerrado aquí Ciudad de los cuartetos Y mis hijos Tenían frío Y mi mujer En un rincón Solaba Y mis hijos Tienen hambre Que yo en mis manos Nada Dos por uno, señor juez Por favor, tengan piedad Dos por uno, señor juez Que quiero la libertad Sí, sí Los granados Dos por uno, señor juez Por favor, tengan piedad Los granados Que mis hijos Se mueren de hambre Y de soledad Semejota para el loco De vía Vía Libertador Para Roselar Para Roselar Para Roselar Los por uno, señor juez Por favor, tengan piedad Por favor, tengan piedad Y de soledad Y de soledad Por favor, tengan piedad Por favor, tengan piedad Por favor, tengan piedad Por favor, tengan piedad Que mis hijos Se mueren de hambre Y de soledad Semejota para el loco El amor es un ave fugaz El amor es un ave fugaz Una sombra, un algo ileal El amor es un juego de dos Una flor, una puesta de sol El amor sabe a mi El amor sabe a mi Es tristeza en la lluvia de abril Es un sueño maduro en la piel Un verano que lo hace volver El amor, el amor, el amor Es arena jugando en el mar El amor, el amor, el amor ¿Dónde está? Yo lo puedo encontrar El amor, el amor El amor, el amor Para el loco Para el loco Guerra, Yami Los paraísos El amor El amor Orejas, el bajo ¿Dónde se puede encontrar? Estación Flores Oscuro Ampliación Matienzo Marco El amor El amor es un ave fugaz Una sombra, un algo ileal El amor es un juego de dos Una flor, una puesta de sol El amor es un pájaro azul Es tristeza, es un rayo de luz Es un sueño maduro en la piel Un verano que lo hace volver El amor, el amor, el amor Es arena jugando en el mar El amor, el amor ¿Dónde está? Yo lo quiero encontrar El amor, el amor, el amor Es arena jugando en el mar El amor, el amor El amor ¿Dónde está? Yo lo quiero encontrar El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar El amor, el amor, ¿dónde está? Yo lo quiero encontrar Atención a todo lo que me piden de subir a bailar Yo lo voy a hacer subir a todos Ustedes saben que yo nunca me niego Menos con mis amigos que ustedes vienen a vernos nosotros Para mi amigo Eduardo Barrio Durán La gente de Radio Suquía Hola Eduardo, querido Un placer verte Un placer ver a la gente de Monkey Che, gracias Gracias por hacerle el aguante El aplauso bien grande a The Monkey El tributo al cordobés más famoso Gracias por estar en esta La presentación de La Mona y el Hombre Y viene un temazo Viene un temazo que se llama Laura Y arranca con la palma, 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 palma Esto es The Monkey En la noche de la sociedad Che ¿Dónde están las palmas, palmas, palmas? Vamos, José Hablamos de acuerdo Tarde Anoche nos amamos Pero tú ya no estás Veo Veo Que te llevas el premio Deja que una parqueta En mi mesa de luz Laura ¿Dónde estás, Laura? Que empiezo a extrañarte Demasiado Acuéstate en mi cama ¡Vamos! Laura ¡Vamos! 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 Amigo Perdón Como ustedes en el viejo molino Cantando Porque ustedes ¡Vamos! Ustedes son mis amigos Ustedes son el pueblo Rojo Desatenles ¡Eto! Un verso inmente triste De Laura Con amor Pronto, quiero verte la ronda Y te dejo un mensaje en el contestador Oh, amor, ¿dónde estás ahora? Te empiezo a extrañarte demasiado Acuéstate, mi cama, hola, amor No esperes a mañana que el tiempo se escapa Acuéstate, mi cama, hola, no, no, no Regálame una noche a Francia Regálame una noche y nos hicha de caer y se levanta la espalda Regálame una noche a Francia Bebe, 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 bebe Edy, que apellu, guacho, Brian Josécito, nada más de esperado Pero no sé, la gente remarca, no se arroja Gracias Edu Un aplauso para un hombre de hombre y nombre de radio Eduardo Barrio Durán Para sentirme vivo Necesito Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogártelo Y me hagas el amor sin suplicártelo Para sentirme vivo necesito un poco más de libertad Poder charlar con mi enemigo y hacerle ver que soy su amigo Toca mi melodía favorita Y hacerme sentir a través de mi nota de amor En mi capellón y bajo el sol con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo necesito un poco más de alegría Que en mi noche se vuelvan día Para el guacho Brian José de José Nacería José me corté hoy Para Josécito de la Madrid Para el mono Fuente Blanco De mi capellón y cojo Ere para la barra y para allá para allá, sí Para sentirme, digo, necesito que me necesite, dígame que me acaricies sin rogártelo y me hagas el amor sin suplicártelo para sentirme, digo, necesito un poco más de libertad poder charlar con mi enemigo y hacerle ver que soy sonido mi melodía favorita y hacerme sentir a través de mi amor la gente de Julia, ahí en la ley y bajo el sol con su calor para sentirme vivo para sentirme vivo necesito necesito para sentirme vivo necesito que mi dolor se transforme en calca y mi furia y mi furia para sentirme vivo necesito un poco más de alegría y que mi noche y que mi noche se va a invampiar en la calle y que mi noche se va a invampar y que mi amor Arguello, enano, Ortiza, para el amor y para el marco De tu chequera de amor, soy tan solo un volador Voy girando al descoberto Oña, no quieres darle el valor de la puerta de tu dolor Que en mi pecho has abierto Me bendiste la ilusión, Vanessa, y aquí para mi corazón ¡Caro para todos! ¡Caro para tu presión! Por eso que quiero gritar, Vanessa, que no estaba sin igual Y que sepan, y que sepan lo que tengo que Para la Valle, Vila y Nailón Estafadora de amor Estafadora de amor No encontrarás gente que irá tramposa Como lo hice yo Estafadora de amor Estafadora de amor No encontrarás gente que irá tramposa ¡Vámonos! 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 De tu chequera de amor Soy tan solo un volador Voy girando con descubierto No querés darme el balón De la punta Que en mi pecho has abierto Me bendiste la ilusión Y al pagar mi corazón Desuntó para tu precio ¡Habortado! ¡Habortado! ¡Está! ¿Qué? No encontrarás quien te quiera tramposa ¿Cómo lo hice eso? ¡Esta! No encontrarás quien te quiera hijeputa ¡Como lo hice yo! ¡Hice yo! General Sabio Hola, papá En la colorada de la Francia ¡Otra vez! Pensando en ti toda la noche Y no duermo No me canse de repetir Cuando te quiero ¡Mico! ¡Échalo, chico! Me quedé sin cigarrillo Y los nervios Hacen que eso Me levanten De paseo Hablando conmigo solas Y en silencio Debí De acercarte a saludarme Es lo menos No fingí Ser feliz Pero ante Dios Pero lo siento Y traté de ocultar la emoción De mi mirada Pero el corazón que mata Me decía Y al final Desde la tarde De estas palabras Desde la tarde ¡Marina! 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 Devo admitir No digas nada, mejor cállate Carlos Paz, Beniqui, la treinta de Don Bosco, Sopar, Feriderma, Ángel, Providencia Mariloco de Villarrientador, J. San Martín, la gente de San Vicente La invité a tomar café en el bar, aquí en la de verano Nunca aceptó, pero dijo poco tiempo, dejó prisa Lucy, yo, Fred, contemplé que aunque había pasado el tiempo Era la misma, intenté tomar su mano y no podía Y en un abrazo, un motivo se despedía Se fue, y me quedé tan solo en esta cita Mucha gente vi que se perdía Y ya no sé si algún día la veré Se fue, y me quedé tan solo en esta cita Mucha gente vi que se perdía Y ya no sé si algún día la veré ¡Feliz cumpleaños, flaca! ¡Apou! ¡Feliz cumpleaños! Me dicen que no debo salir porque a partir de las pies hay que tener cuidado Me dicen que te llamé a llegar pretendiendo saber con quién estaba Y sin camino en negar de ser la forma de vestir Vivir y trabajo a ver si de una vez te das cuenta, Sofie, que tus manías no sé, no aguantó Es el que te gusta insistir y el controlar todos mis pasos Y todo porque estoy, eres celosa, mi cuerpo Eres celosa, la gente de hoy apresente Eres celosa, muy celosa Y todo porque tú Eres celosa, porque tú Eres celosa, porque tú Eres celosa, muy celosa Eres celosa, muy celosa, muy celosa, muy celosa Y toda forma de vestir, mi trabajo Y todo porque tú Eres celosa, muy celosa, muy celosa Y toda forma de vestir y mi trabajo Y todo porque tú, y tú, y tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú, prima, eres celosa Muy celosa ¡Arriba! 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 Cuando me dejaste tú, tú no me querías Cuando me dejaste tú, tú no me querías Y vía sufriendo de noche y de día Y vía sufriendo de noche y de... ¡A vos! ¿Qué hiciste? ¿Qué intentes? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? ¿Abusadora? ¡Auricio! ¡Abusadora! ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! 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 ¡A la mujer que dice! ¡Me dejó y se fue! ¡A la mujer que dice! ¡Me dejó y se fue! ¡Y ahora esa quiere volver! ¡A ahora esa quiere volver! ¡Eh! ¿Qué hiciste? ¿Qué intentes? ¡Auto! ¡Abusadora! ¡Aboraction! ¡A buscar! ¡Esto es el monte de见! ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste? ¿Qué hiciste, qué hiciste? ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste? No aprovechaste su fe, ni una ilusión sin ti No te queda bien, no te pertenece, no te pertenece Qué grande te queda, no ves, ella es el martín, tú un pez Tiene su cuerpo calor, que a ti nunca te importó Cuando ya no es tuya, no es tu mujer, no te queda bien No saben lo que tienes, no saben lo que tienes ¡Vamos! ¿Qué? Tu mujer, ¿qué? Tu mujer vale duro ¿Qué? Tu mujer vale duro Tu mujer vale duro Amor ner Y apame, Santí, Taro, Compono, Taino, Ivana Feliz cumpleaños No es tuya, no es tuya, no es tu mujer No te quedas bien No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes Qué grande te queda, no ves Ella es el mar y tu mujer Tiene su cuerpo calor Que a ti nunca te importó Tuya luz, tu mujer No te quedas bien La hora y el martes No me guí No te pertenece El mar o la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer De España, vení Y el mar o el don Yo veo nuestra mujer Malíração Y el mar o la fortuna te deployed El mar o el don Siete años hace que estabas en España viviendo vos? Sí, no, siete años. Y después de siete años te viniste a Córdoba a un baile de Monkeys. No, mi amor. Está ahí ya vos de la cabeza. Para la sol. Flor, 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 flor. ¿De dónde estás, Flor? Flor, ¿de qué barrio? Así enseña, a ver. ¿De qué barrio? ¿De dónde sos, Flor? Güeme, 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 Güeme. ¿Y vos sos la hermana vos? Para la prima, ¿cómo te llamas vos? Mayra. ¿De dónde sos, Mayra? De Güeme también, para la Florida, Mayra, de Güeme. Un gustazo, eh. Te han estado siete años ahí en España y se han venido a Córdoba a un baile. Bien, gracias. Con la boda. El era un federal, tapa en mano combatía el mal. Solo un amante del pasado, su propio hijo había abandonado. Era un chico de la calle, que haciendo chanta mantiene a su padre. Y en la flor de su inocencia, como romance con la delincuencia. La chica de los helados. 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 Dando el destorno en la sección al. Escuchó la voz de alarma. Y de inmediato acudió con su hogar Ese hijo abandonado Nadaba en mares de droga y pecados De profesión, delincuente Y también estaba armado hasta los dientes Y pasó, pasó, pasó Lo que tuvo que pasar Se enfrentaron, padre, hijo En un procedimiento policial Se miraron frente a frente En sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche Un chico delincuente cae muerto al suelo Un hijo ladrón Son las cosas que duelen La rueda del destino Gira que gira Pero mira, mira, mira Que vino un día Un hijo ladrón De un padre policía Son las cosas que duelen Que tiene la vida La rueda del destino La rueda del destino Las Flores, Inano Altagracia Malagueño San Carlos Villalibertador Se me falta Villalibertador Ahora te va a casa Que mira el sabio Altamira La gente de Altamira presente José Ignacio Díaz Rocedal Acosta La gente de Acosta Arguello Maldonado Barrio Patricio Compota Él era un federal Chaga en mano Convertía en mal Solo un amante del pasado Su propio hijo Había abandonado Era un chico De la calle Haciendo chaga La materia a su madre Para el loco Queda Y la llave Los paraísos La gente de Oña Cito Él era un federal Oña Que estando de turno En la excepcional Escuchó la voz de alarma Y de inmediato Acudió con su alma Este hijo abandonado Nadaba en mares De droga y pecado De profesión Delincuente Estaba abandonado Y pasó 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 Lo que tuvo Que pasar Se enfrentaron Padrito En un procedimiento Policial Se miraron Frente a frente En sus ojos Había fuego Una ráfaga En la noche Un chico delincuente Que cae en puerto Al suelo Pero mira, 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 mira ¡Qué ironía! Un chico ladrón Un chico ladrón De un padre policía Son las dos Son las cosas de No hay ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! La roja del destino Y la cajera Pero mira, mira, mira ¡Qué ironía! Un chico ladrón Y un padre policía Son las dos Son las cosas de ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! La roja del destino ¡Gírate! 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 Si Dios quiere Nos esperamos el viernes en la jungla El viernes Margarita Este miércoles Este miércoles como dice Javier Los espero todos en la jungla El viernes estamos en Margarita Clásico y el sábado ¿A dónde Javi? En Pialema C En Rocavar el sábado los espero Que Dios los bendiga Gracias por tanto aguante Por tanto cariño Gracias Yo te dije que eras tú mi amor Y me entregaras todo mi corazón Yo te dije que iba a llorar Y te daría la felicidad Para Daniel y Alejandra C.M.J. Miguel Eberpador Mira el sábado Yo te fui Y te sí sabe por qué Ando solo triste Y nunca terminé Sigo correteando Solo mi amargado Con quien me quiera Ando a llegar La catorce Y de Urquiza Para el ángel Providencia Para el sofá Tiene el alfaz Hola mi hermano Que te perito Papá Que teiveré O ¡Qué tan solo cometa! No hay Su topón Diga Y de Urquiza Me Y de Urquiza Donde te dije que era tu memoria Me entregabas todito el corazón Donde te dije que quiero desearle La felicidad Para patas, pocos, chino, los gigantes Sanidad Chino, San Antonio Los de los clientes sin saber por qué Ando solo y triste, nunca te olvidé Sigo contagiado, solo y amantado Como quien me quiera, ando regalado ¡Pero sí! ¡Claro! 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 La vida de casados Pero no me quieren, mi querido tampoco Que soy un pelado culiao Comenta la gente ¡Pobre de mí! ¿Qué? ¡No sé qué hacer! ¡Señor abogado! ¿Qué quieren? ¡Se la suplica! ¡Cuándo en la soterica se vía a pasar! ¡Y ahora en la sabiduría! ¡Cuándo en la soterica se vía a pasar! ¡Que Dios la bendiga! ¡Los veo el cierre de la cumbia! ¡Tiene Margarita el sopro! ¡Bóngala! ¡Nos vemos, gracias por todo! ¡Sí! Bueno, tranquilos Feliz regreso a sus hogares, loco Gracias por el aguante de siempre Los queremos mucho ¡Chao! Gracias por todo, Che Para el amigo Daniel Para el pato ¡Nos vemos, gracias por todo, muchachos! ¡Se vive el cuarteto! ¡Te vive el más nada más! ¡Chao! ¡Así pasó! ¡Manchi! ¡Manchi! ¡Chao! 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 ¡Chao!